Tu querés volver y no te veo nada, tu querés volver y no me siento nada Tu querés volver y no te veo nada, tu querés volver y no me siento nada Ahora, tu me pierdes la razón No te ganas la razón, siempre, siempre está la razón Y sabemos, aquella noche, por la calle, no me hemos quedado Tu querés volver y no te veo nada, tu querés volver y no me siento nada Tu querés volver y no te veo nada, tu querés volver y no me siento nada ¡Adiós! 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 Tu querés volver y no te veo nada, tu querés volver y no me siento nada Tu querés volver y no me siento nada, tu querés volver y no me siento nada ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!